Muy bien y como todos los jueves en este espacio del micro de Clínica Modelo hoy le vamos a dar la bienvenida a la doctora Ivana Prelli ella es alergista y vamos a estar hablando de esta especialidad Ivana, bienvenida a la radio del canal del eco, bienvenida y formadísima Hola Ivana, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Por favor Bueno, a ver, primero nos gusta empezar por lo general a ver, ¿qué es ser un médico alergista? ¿a qué se dedica? Así es, bueno, los alergólogos somos médicos que tenemos una vocación etiologista En España se llaman alergólogos, acá también se permite decir de algún modo en Latinoamérica alergista, especialistas en alergias e inmunología ya que ahora voy a dar la definición de lo que es la alergia que está vinculada a los mecanismos inmunológicos en realidad es una especialidad más bien etiologista o sea, nosotros vamos a la causa considerando que la alergia es una reacción inadecuada del sistema inmunológico en individuos que ya tienen una predisposición o sea, una predisposición genética es la respuesta inadecuada o sea, el no reconocimiento de nuestro organismo a una sustancia inofensiva o sea, en un momento tuvimos un encuentro y en un segundo encuentro no la reconoce como propia la reconoce como extraña y genera una respuesta de defensa inadecuada eso es la alergia ¿Y a qué somos alérgicos? porque hay algunas cuestiones bastante comunes entre los que experimentan este tipo de... es una patología, ¿verdad? Así es Sí, una patología que ha ido en la última década increyendo cada vez más en realidad subdividimos o dividimos en cuatro grupos a estas sustancias que se llaman alérgenos que son proteínas inocuas pero que en pacientes predispuestos genera una sensibilización alérgica y este grupo es el grupo de los inhalantes en donde se encuentran los ácaros del polvo doméstico el polen que aparece más en las épocas de polinización y de cambios estacionales el epitelio de algunos animales domésticos o en algunos casos animales de ámbito rural roedores, murciélagos y en otros casos son alérgenos inyectantes pueden ser fármacos como pueden ser la penicilina analgésicos, anestésicos inyectantes como picaduras de insectos en el caso de abeja, avispa en los niños hormiga colorada ingestantes que son alimentarios como puede ser la alergia a la proteína de leche de vaca, de huevo, maní, soja y por último los contactantes que son aquellos que entran en contacto el paciente puede tener por ejemplo una reacción a un metal como el níquel haciendo una dermatitis localizada o bien generalizada y no nos olvidemos del látex que en este último tiempo también en comunidad sanitaria en los trabajadores de salud viene produciendo también una sensibilización importante bueno, todos estos obviamente afectarán es un campo amplio exacto, es bastante amplio ahora doctora, no quiero continuar en la charla porque me quiero detener en esto que dijiste que ha crecido la cantidad de personas con alergia a ver, es que antes no se detectaban es que ahora nuestro sistema inmunológico es más débil ¿cuál podría ser la causa? sí, creo que un poquito de ambas sabemos que esta patología va increyendo la Organización Mundial de la Salud la ha ubicado dentro de las 6 patologías más frecuentes el 20 al 30% de la población mundial es alérgica para 2050 se cree que se va a duplicar el número esto tiene que ver con la contaminación ambiental tiene que ver con la polución los cambios climáticos además de eso aditivos de la alimentación urbanización y ni hablar de la calidad de vida del paciente que también tiene mucho que ver o sea, el sistema inmunológico va a responder de este modo inadecuado y de forma inadvertida en muchos casos considerando que está siendo afectado por todo este entorno lógico recordemos que es esta predisposición genética que está en un vínculo fuerte con el ambiente o sea, con lo que nos rodea y lo emocional también exacto, sí sí, mucho tiene que ver es una especialidad más bien horizontal que está atravesada por muchas de las otras especialidades la dermatología la otorrinolaringología y no dejemos afuera psicología o sea, sabemos que tiene un vínculo estrecho con factores psicógenos y esto hace que los pacientes manifiesten la enfermedad bien ahora, doctora Pellis muchas veces alguien llega a un alergista por derivación médica a otras puede ir tranquila y directamente a realizar una consulta ¿cuáles son esos indicadores que a mí me pueden advertir que estoy teniendo una alergia un refrío algún síntoma de COVID cuando algunos eran muy similares ¿cómo puedo hacer para distinguir esto? está muy bien realizada la pregunta ya que sabemos que es una patología que está subdiagnosticada está subtratada los pacientes banalizan los síntomas o sea, conviven con los síntomas de alergia y eso hace de que la patología no pasa inadvertida pero son pacientes que tienen una mala calidad de vida claro, porque es algo reiterado ellos conviven con estos síntomas un poco más los naturalizan llegan al consultorio cuando hay un evento desagradable o sea, puede haber un ojo hinchado un labio que se hincha entonces ahí el paciente es como que dice bueno, se alerta consulta y ahí podemos hacer el diagnóstico sin embargo sabemos que la rinitis alérgica o sea, la inflamación de la mucosa nasal con el goteo el prurito la picazón los estornudos matutinos en salva continuos afectan afectan la calidad de vida del paciente hay gente que todo el tiempo tiene moco claro está sonando todo el tiempo o la fosa nasal roja precisamente de esto ¿no? de agua que se desplice de la nariz eso no es normal ellos, claro ellos por ahí tienen percepciones erróneas piensan que son resfríos o sea, doctora me resfrío mucho a mí me pasa en esta época que yo siempre estoy resfriado no saben muy bien discriminar los síntomas de un resfrío común viral de una gripe de una alergia si bien algunos los que ya están digamos familiarizados con sus síntomas y se reconocen como alérgicos pasa lo contrario o sea, puede pasar inadvertido que ahora quisiera hablar un poquito de eso alguna sobreinfección viral o alguna coexistencia con una infección viral y el paciente alérgico minorizar o decir bueno, soy alérgico eso es importante saber que esta patología afecta la calidad de vida en niños al no tener una buena ventilación nasal en la edad escolar eso interfiere en la concentración eso interfiere en el sueño en pacientes más bien adultos, adolescentes en el humor está digamos implicada la esfera psíquica emocional del paciente porque nadie está digamos cómodo con todo este goteo la obstrucción o estornudos todo el tiempo hay personas que estornudan todo el tiempo con el goteo o lágrimas también muchos de los niños son respiradores bucales o sea esto también las mamás tienen que estar atentas el niño tiene que ventilar bien su nariz y eso hace de que no haya otras complicaciones en la oclusión dentaria en el cierre dentario entonces atentas las mamás respiran por la boca al hablar ahora que pasa si como vos bien decías bueno mucha gente como lo naturaliza si yo soy así me pasa esto todos los años viste que tendemos a naturalizar las cosas que no queremos ver no que pasa si no se trata la alergia bueno hay complicaciones los pacientes si bien conviven con estos síntomas son leves son síntomas que tal vez tengan una manifestación aguda pero en alguno de los casos si esto se hace crónico puede tener complicaciones o sea la rinocinusitis también puede haber complicaciones en el rascado en el frote de los ojos también puede haber una afectación de córnea o el queratocono que es cuando el ojo tiene una forma masovoidea se deriva al oftalmólogo el asma alérgico también puede ser un asma en alguno de los casos un poco más severo por eso es tan importante para el control de estas patologías respiratorias tratarlo lo mismo las alergias alimentarias o las alergias a picaduras de insectos muchas veces las reacciones son localizadas erupciones en la piel pero si el paciente no consulta o no hay un diagnóstico claro está expuesto a un riesgo las reacciones de alergia pueden ser también severas doctora vamos a recordarle a nuestra teleaudiencia que estamos dialogando con la doctora Ivana Previ ella es especialista en alergias es alergista que pasa también doctora cuando uno empieza a decir bueno convivo con este tipo de sintomatología pero sé que por ahí voy y le digo al farmacéutico ay dame un Benadry lo tengo la heladera dame este medicamento dame el otro de una marca porque es muy muy típica que sabes que te curas exactamente recurro a la automedicación porque sé que me alivia pero muchas veces abusamos de esta práctica ¿cuál es el peligro de hacerlo? sí es relevante lo que vamos a aclarar por eso hay que aprovechar este espacio para que el paciente esté alerta a esto la indicación tiene que ser médica o sea uno no puede recibir una indicación de un inhalador nasal de mamá de la abuela de la tía o del farmacéutico el paciente puede estar expuesto a inhaladores nasales que tienen pseudoefedrina sin estar ellos alertados de que esto puede producir un aumento de la presión arterial aumento en las pulsaciones parálisis de las vibrias que son esos pelitos que protegen en la nariz y esto acumular un moco que está infectado esto predispone a una sinusitis estoy hablando de un uso exagerado digamos indiscriminado de un inhalador nasal ni hablar las gotas que también producen como una descongestión rápida pero luego producen una adicción entonces el paciente entra en este círculo y la nariz del alérgico es una mucosa seca genera costras genera úlceras hay compromiso puede estar dañado el tabique además de eso hay una técnica para la utilización de los inhaladores nasales o sea eso es precisamente en el consultorio en el vínculo médico-paciente donde uno le explica al paciente la forma del uso el tiempo del uso y saber que el abordaje no es solo una medicación en la nariz sino que tiene que ver con todo el abordaje de todas las medidas que tomamos para que el paciente no tenga digamos exposición a lo que es alérgico claro porque muchas de ellas imagino bueno y sobre todo las alimentarias son prevenibles pero otras no exacto por ejemplo los alimentos bueno en este caso es la evitación del alimento claro por ejemplo no sé antes cuando éramos chicos no sé si se hablaba de la intolerancia a la lactosa por ejemplo o a la leche a la leche de vaca y después con los años muchos bebés que lloraban desde chiquititos se descubre que tenían una intolerancia así es es importante ese punto también diferenciar alergia de intolerancia el paciente alérgico o sea consume el alimento y va a tener una reacción importante que no va a pasar inadvertida edemas puede haber hinchazón urticaria en los 15 minutos de la ingesta la intolerancia es otro mecanismo en el cual los síntomas son como más progresivos el paciente puede estar dos a tres días con punchazos en el abdomen cólicos náuseas alguna deposición semidesligada pero bueno esto también es importante al momento de tratar la alergia claro bien claro sí lógico y cómo se trata también se puede tratar cuáles son los tratamientos que hoy existen sí si bien es bastante diverso digamos el campo donde uno trabaja porque también recordemos que la alergia no tiene una edad de manifestación vemos alergias alimentarias más bien en los niños alergias en adolescentes y adultos jóvenes o sea son como distintos ciclos y es bastante diversa vuelvo a decir es una especialidad más bien horizontal los tratamientos son efectivos beneficiosos se abordan con la educación del paciente como primera instancia la higiene medioambiental o la evitación de lo que está produciendo la alergia el uso indicado y correcto de los bloqueantes histamínicos de la medicación en un momento que haya algún evento que el paciente tenga digamos esté preparado para poder sobrellevar esa situación y la inmunoterapia que la inmunoterapia se tratan de vacunas hiposensibilizantes el paciente se somete a este tratamiento que es progresivo en donde va en dosis creciente recibiendo estas proteínas que son las mismas a las que él se ha sensibilizado al periodo de 6 meses al año el éxito del tratamiento tiene que ver con que el paciente ya no esté dependiendo de medicaciones antialérgicas inhaladores nasales el paciente se deslinda de los síntomas de alergia que bueno bien o sea no tiene cura pero si se controla se trata bueno es un punto importante la alergia está llena de mitos y verdades los pacientes llegan al consultorio con sus aseveraciones ellos están desmotivados por ahí dicen doctora no tiene cura yo me acostumbré a vivir con esto claro creo que ellos banalizan los síntomas de la alergia esto tiene mucho que ver con los especialistas nosotros somos los encargados de educar de motivar de explicarle al paciente entonces en realidad no tiene cura pero de acuerdo a la organización mundial de la salud el tratamiento de la inmunoterapia cambia el curso natural de la patología alérgica o sea ese paciente va a quedar libre de síntomas desensibilizado como dije en un principio el sistema inmunológico enfrenta a esa sustancia pero ya no responde o sea el paciente se logra desensibilizar ¿por qué se dice que la alergia no tiene cura? porque en realidad vuelvo a repetir hay una predisposición genética a sensibilizarse ese paciente se muda se cambia de ciudad por ahí está más en contacto con el fresno o tiene alguna mascota que antes no estaba en la casa y tiene esta predisposición a sensibilizarse ¿no hay ningún factor hereditario tampoco para las alergias? esa es otra cuestión importante la enfermedad no se hereda sino que uno recibe esta carga genética y la herencia viene cuando el paciente entra en contacto con lo que lo sensibiliza es un fuerte vínculo entre estos genes y el ambiente lo que conocemos como teoría de la higiene bueno es importante la diferencia yo puedo tener mi abuelo alérgico sin embargo yo no manifestar la enfermedad claro bueno este componente emocional que supongo debe ser muy interesante antes de preguntarte si van derivados los pacientes si van de una directamente a consultar al alergista nos dicen mucha gente bueno agradeciendo muy interesados por el tema porque la alergia bueno es todo un tema pregunte claro a la doctora sobre la penicilina yo soy alérgica me detectaron hace años y bueno esto que dice no sé si es de por vida dice claro bueno si se acercan permanentemente los pacientes respondiendo Cecilia lo primero derivados derivados por sus médicos de cabecera derivados por dermatólogos recordemos que la la especialidad va de la mano o sea en el caso de la dermatología en las dermatosis cutáneas abordamos las patologías juntas o sea urticarias crónicas manifestaciones cutáneas que están vinculadas a la alergia lo mismo pasa con la neumonología y el asma alérgico lo mismo pasa con el otorrino y las rinitis alérgicas o la rinocinusitis polipoidea sabemos que tratar la alergia mejora las condiciones de la mucosa de la nariz esta inflamación esta congestión permanente que con un buen tratamiento puede remodelar ese paciente la mucosa nasal con respecto a los fármacos si he visto muchos pacientes con mucho temor en el sentido de están muy inquietos por el tema de la vacuna COVID doctora yo hice reacción a penicilina a ditidona me vacuno no me vacuno con respecto a los fármacos no hay un tratamiento curativo o sea es la contraindicación absoluta en el caso que uno evidencia en la anamnesis que ese paciente tuvo realmente un evento alérgico a la penicilina se contraindica esta droga sabiendo que hay un abanico amplio de otras opciones y alternativas antibióticas hay pocos casos de desensibilización a penicilina para diagnosticarlo se puede hacer una prueba cutánea igualmente saber que algunas de las pruebas diagnósticas si ha pasado demasiada cantidad de tiempo uno se apoya en el en el discurso del paciente en lo que el paciente relata que pasó posterior a la toma o a la aplicación de una droga pero bueno hay métodos diagnósticos hay un antes y un después con la consulta porque el paciente un poco quita sus miedos uno puede educarlo muchos pierden la oportunidad de vacunación y quiero aprovechar este espacio para decirles a los pacientes que consulten o sea ellos están con muchos temores porque tienen tal vez una alergia medicamentosa y no tienen ninguna clase de vínculo con la vacuna con una vacuna como COVID perfecto bien para aclararlo yo doctora por último quería preguntarle porque hablamos y desarrollamos bastante el tema del tratamiento una vez que hay diagnosis pero que pasa en la previa para mucha gente que dice yo no me acerco porque ya veo que me van a hacer una batería de análisis para detectar lo que tengo cuáles son esas herramientas con bueno las que cuentan para detectar si alguien es alérgico y qué tipo de alergia tiene bueno primero se hace una prolija en amnesis de todos los síntomas desde cuándo si ese paciente viene desde su primera infancia desde la adolescencia cuánto tiempo en contacto con qué la educación es muy importante y luego se toman estudios de laboratorio se realizan estudios de sangre y se hace una prueba cutánea se conoce como testificación total donde hacemos una serie de alérgenos en gotitas sobre la piel y se hace un pequeño prick son como reactivos digamos son reactivos y de ahí en unos 15 20 minutos el paciente ya puede observar un halo rojo una pequeña ronchita y ahí observamos la reacción bueno acá alguien que dice estoy con el tratamiento de vacunas que la verdad no sabía que existía este tratamiento de vacunas para alergias con la doctora y estoy muy muy bien gracias a la doctora mandan acá bueno nos alegramos mucho y como siempre decimos ante cualquier duda consulte a su médico o un profesional porque bueno muchas veces es peor ¿no? esto el autorremedio lo digo porque hay mucha gente que se automedica no solo en este tipo de cuestiones sino en otras doctora Ivana Perlín muchísimas gracias por acercarse durante esta jornada aquí en Formadísimas muy amable gracias a ustedes por este espacio muchas gracias